Hola chicos bienvenidos a mi canal si recordáis en el vídeo del viaje a nueva york me fui con mi bebé nenuco cuca a la tienda de american girl y compramos un montón de cosas pues aquí tengo todas las cositas hoy vamos a verlas y mirad cuántas cajitas con juguetes y accesorios de american girl y también una muñeca y ahora vamos a ver uno a uno cada juguete esta es la muñeca american girl que me compré en la tienda si visteis el vídeo había una colección enorme de muñecas era muy difícil elegir y si alguno no ha visto el vídeo le dejo aquí arriba el enlace para que lo vea que seguro que os gusta y yo escogí la número 33 porque me encantó su pelo rizado venga voy a sacarla a ver que abro la caja wow que bonita va vestida preciosa mirad que carita tan bonita el pelo lo lleva recogido en una red luego lo soltamos para ver la melena lleva puesta una cazadora azul súper moderna y un vestido estampado precioso también mirad los zapatitos me encantan porque tienen brillantina venga voy a sacarla de la caja y así la vemos mejor y aquí tengo mi primera muñeca american girl estoy súper contenta me encanta mirad que melena tan bonita con rizos y mirad chicos este es mi pelo yo creo que la escogí porque se parecía a mi color y ahora vamos a ver cómo va vestida como os enseñé antes lleva una cazadora de color azul turquesa que se abre con una cremallera y debajo tiene un vestido de tirantes estampado en tonos verdes azules rosas y fucsias y sus zapatitos que ya os dije que me gustaban un montón porque mirad tienen brillantina son preciosos bueno pues esta es mi muñeca american girl espero que os guste tanto como a mí y ahora vamos a ver los accesorios que le he comprado me llamaron mucho la atención estos sets con joyitas para las muñecas porque yo nunca los había visto y me parece súper original aquí tenemos tres anillos y también dos pulseras y aquí tengo todo wow es súper bonito mirad los anillos son preciosos a ver si los veis bien porque son súper pequeñitos ya tenemos uno plateado con una estrellita azul el del centro es una bola con purpurina de colores y el otro es de color dorado y con una estrellita rosa y estas son las pulseras que como son más grandes ya las veis mejor el brazalete dorado que tiene una mariposa fucsia y esta de cordón morado que tiene tres piedras de colores y mirad ya le he probado sus joyitas a la muñeca y en esta mano le he puesto el brazalete y el anillo dorado y la otra va súper enjollada lleva la otra pulsera y los dos anillos y ahora que ya le he puesto guapa vamos a ver el conjunto de ropa pues la verdad que en la tienda había un montón de ropita y era muy muy difícil escoger pero como viste este set que ponía que era de la chica del año 2018 y además venía con pantalones y la muñeca ya viene con vestido pues me ha gustado y mirad que cazadora tan chuli y así es como le va a quedar puesto el conjunto mirad esta muñeca morena también es muy bonita venga voy a sacarlo aquí tenemos la cazadora la camiseta de tirantes el pantalón vaquero que es corto y unas zapatillas con un montón de colores y aquí tenemos a mi muñeca con el conjunto de luciana está guapa verdad así tengo un conjunto de vestido y otro de pantalones bueno chicos pues ya me contaréis si os ha gustado la muñeca si queréis que salgan más vídeos y podéis hacerme sugerencias de cositas que queréis que haga con ella y también podéis ayudarme a buscarle un nombre y ahora seguimos viendo cositas y ahora vamos a ver esta cajita con accesorios para la muñeca que me ha parecido súper original ya veréis lo que hay dentro a ver que la abro y mirad chicos es un set de salud dental guau como mola y aquí tenemos los cuatro accesorios que venían en el set no me digáis que no es súper original este aparato para ponerle la boca estas pegatinas de brackets para los dientes un cepillo de dientes que ya sabéis que es súper importante cepillarse después de cada comida y esta cajita tan mona que dentro tiene un aparato retenedor para que se ponga la muñeca cuando vaya a dormir pues nada chicos este conjunto me ha molado mucho venga vamos a seguir y ahora os voy a enseñar la mascota y sus accesorios que he comprado como mi animal favorito es el perro pues he comprado un perrito y mirad que mono es de la raza pomeranias que me encantan estos perritos y además le he comprado esta correa y esta bolsa transportín para llevarla de viaje venga voy a abrir la caja del perrito ya veréis que mono mirad que cositas tampoco despeinado de estar en la caja y además viene con un huesito mirad que mono es el perrito tiene un montón de pelo y muy suave luego lo peino y este es su juguetito que se le pega en la boca con un imán así no lo perdemos y como os dije le he comprado esta correa rosa y blanca así que mejor vamos a hacer que es perrita voy a ponérsela ya está chicos ya le he puesto el collar mirad que chulos precioso con este lazo con una piedra y esta es la correa para que la muñeca lo pueda llevar de paseo mirad también tiene un corazoncito venga seguimos en esta caja viene el transportín para llevarlo de viaje que es una cestita buenísima como que chula y además vienen con más accesorios una mantita o que suave con corazoncitos y flores a ver que más y todas estas pegatinas mirad que chula es la cestita de color gris y fucsia aquí tenemos un bolsillo para meter cositas del perrito el cepillo la comida y como veis tiene la red para que pueda respirar a ver que abrimos esta cremallera ponemos la mantita para que se tumbe nuestra nueva mascota y ahora lo meto dentro venga chiquitín que nos vamos de viaje wow como mola verdad genial para la muñeca me encanta este set pues nada chicos ya solo me falta pensar a que muñeca le regalo nuestra perrita nueva porque las hermanitas traviesas ya tiene una perrita cada una daniela también tiene a su perrita nala así que podéis hacerme sugerencias y mirad aquí tenemos otro accesorio que a mí me ha encantado tenemos esta cama para la mascota pero yo lo compré porque también lo voy a utilizar como sofá en una habitación de mis muñecas voy a sacarlo que quiero verlo wow que bonito mira este color fucsia y con un cojín de colores voy a sacarlo y así lo vemos y mirad que bonito como os enseñe antes este color fucsia tiene tres estrellas y este es el cojín que es super blandito y si lo utilizamos como cama de la mascota queda así tiene que estar super cómoda pero como os dije a mí también me gusta de sillón mirad que bien queda y ya por último solo me quedan estos tres sets con accesorios pero he pensado que mejor los dejo para hacer tres vídeos y así creo tres historias diferentes que os parece chicos mirad la primera caja tiene un montón de accesorios para hacer una pijamada genial verdad porque si os gustan esos vídeos en esta cajita tenemos una maleta y algunos accesorios para que la muñeca se vaya de viaje y por último todas estas cositas para ir al cole una mochila y material escolar bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os hayan gustado los juguetes que me traje de la tienda de american girl de nueva york que juguete de todos los que os he enseñado os ha gustado más contádmelo en los comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo y queréis que siga sacando estas cositas tenéis que darme un like y si queréis ver más vídeos suscribiros al canal os quiero muchísimo y os espero en el próximo vídeo nos vemos chao chao besitos